Señor César Nava, la gente anda diciendo que tiene problemas estomacales y se echa pedos Definitivamente no Pero dígame, ¿qué tan cierto es que en las noches usted es un travesti? No, nunca Ahora nos interesa saber si usted firmó un acuerdo para que su partido no se aliara en las próximas elecciones No, por supuesto que no No, nunca